Yolanda Andrade subió una foto a su cuenta de Instagram, pero no gustó, mucho, pues se trata de una imagen. De San Judas Tadeo a la que le puso su rostro. Usuarios se le fueron encima, y no sabemos si. La conductora imaginaba lo que iba a provocar al escribir, buena semana para todos. Que cualquier caso se solucione. San Judas y yo te lo deseamos con amor. Kylie vuelve a demostrar que vive en otro mundo con la fiesta. Que le hizo a Stormy todos contra todos. A la famosa sinaloense no le perdonaron ni el saludo ni la imagen. Pero ella no borró la foto y lleva más de 7000 likes. Muy bien, no le veo la falta de respeto por ningún lado. Mi hijo tenía cáncer y a este y más santos le pedí y hacíamos obras de caridad para su salud. Y nada funcionó, ningan santo lo alivio, ahora detesto a todos los santos. Con... Eso no se juega es de respeto y eso causa risa para ti. La opinión más válida. Vaya aquí veo... Que les afecta mucho esta imagen. Vayan a orar, a seguir dándose sus golpes de pecho y sobre todo a... Ayudar a las personas que realmente lo necesitan, wow, no puedo creer lo que acabo de ver yo soy muy... Devota de San Judías Tadeo y eso que hiciste no tiene nombre que falta de respeto, y créeme que... Si te sigo es porque te admiro pero con esto no sé qué pensar de ti lastima, Yolanda, si me... Permites una opinión, esta imagen puede herir las creencias de muchas personas, me parece que deberías analizar solo un poco... Mi opinión y evitar hacer este tipo de representaciones. Gracias por leerme, que gran falta de respeto. Punto. Y no, soy creyente ni devota, pero así como respeto tu forma de ser y pensar deberías respetar en lo que creen... Los demás. ¡Suscríbete al canal!